hola qué tal amigos de global dry espero que estén muy bien estamos ahorita todavía en la etapa de la cuarentena pues no podemos salir y pues nosotros tenemos en nuestras casas pues a nuestros chamacos ya súper aburridos y pues estresados de que no están pudiendo hacer sus cosas que les gusta poner a la escuela o estar juegue y juegue no entonces pues la idea de esto es explicarles ahora un jueguito que están vendiendo desde hace muchos años que se conocen como los simon y bueno pues global drive pues también tiene sus simon keys los simon keys es más que nada un jueguito en el cual a los chavos o a los jóvenes les enseñan a que unos pequeños crustáceos o los simon keys o les llaman también dragones de agua este pues de repente eclosionan y existe la vida en un espacio pequeño bueno pues nosotros también queremos explicar lo que son los simon keys para todos sus pues para sus hijos para sus jóvenes que tienen en su casa y pues también ustedes conozcan cuáles son los simon ok bueno pues es que más más que nada los simon keys es un crustáceo que realmente se conoce como artemia salina lo que ellos necesitan para que estas artemias o estos simon keys nazcan solamente es luz y agua salada que la podemos hacer con cualquier sal que tengamos en nuestra casa porque realmente lo tenemos lo que vamos a tener nada más es para que nazcan y ponerles un poco de luz ahorita les vamos a poner como ya están este el huevo que es el que nos venden de los simon keys y como ya nacieron y este y mantén vamos a mantener a nuestras simon keys vivos salen que estos simon keys en diferentes marcas les dicen o les comentan que pueden hacer este de tres a siete días realmente si nosotros le ponemos a simon keys y ponemos luz pues la verdad es que tienen que nacer desde las 24 horas va y los simon keys en diferentes marcas te vamos a poner algunas marcas de simon keys que se venden y este pues oscilan entre los 100 y 500 pesos los simon keys entonces realmente nosotros en global drive si les interesa hacer el experimento nosotros con 50 pesos de quiste de artemia vamos a lograr que sus chavos en su casa pues se diviertan jueguen a que vean cómo nacen los simon keys en un envase de que tengan de vidrio ok bueno pues miren vamos a acercarnos un poco a la cámara pues para que ellos lo vean ok como ustedes pueden ver este tuvimos que ponerles un fondo negro porque los simon keys se nos estresaron un poquito y se ven como pulgas de agua pues sí por el estrés ya no están de color rojo sino se ven como de color blanco pero bueno ya se pueden apreciar ahí que este tenemos a los simon keys realmente son los núcleos de artemia recién nacidos que este nosotros ya tenemos en agua con sal que es lo que tienen que hacer en un litro de agua tienen que ponerle una cucharada sopera de sal tenemos nuestra agua vamos a meter nuestros núcleos o nuestro quiste que este es el que se vende ese perfecto ahí se ve perfecto lo que es el quiste de artemia nosotros lo que vamos a hacer es colocar un poquito de este quiste muy poquito para que los chavos o los niños o las niñas vean nada más el nacimiento de los simon keys y ustedes van a obtener de unos huevos secos van a obtener animales vivos ok los famosísimos simon keys como los van a cuidar pues solamente es ponerles como les comentaba en agua de sal les vamos a poner una fuente de luz que puede ser un foco un led o que lo pueden poner en su ventana de su casa de una de su cuarto de los niños y en menos de 24 horas o 24 horas van a empezar a obtener sus simon keys ok y entonces ya empezamos a ver que nacen los simon keys pues mucha gente quiere seguirlos teniendo vivos pues lo único que les recomendamos que le pueden dar es levadura de pan para que lo apunten por ahí levadura de pan este muy poquita porque realmente el envase es muy pequeños es muy poco muy poco de levadura de pan o le pueden dar espirulina sale todo esto se le puede poner en su este pues en su recipiente donde tengamos a nuestros simon keys y pues vamos a tener este ahí un acuario pequeño donde vamos a empezar a observar cómo existe la vida desde un quiste o de un huevos de artemia tus secos y así es como todas esas marcas este así es como todas esas marcas pues ya hacen este de sus juguetes para los chavos que les conocen como los simon keys entonces también en global drive pues tenemos nuestros simon keys de global drive y pues este fue un vídeo la verdad sinceramente algo piñatón algo sencillo fácil pero bueno es algo que lo estamos haciendo con cariño para todos ustedes si a alguien le interesa tener sus simon keys en su casa escríbanos a global drive suscríbanse aquí a nuestro canal de youtube y pues ya no gasten tanto en simon keys y no simplemente nada más llame un les mandamos un quiste les mandamos un pedacito de alimentación y les mandamos su sal para que tengan todo su kit de los simon keys por medio de global drive sale vamos a hacer este vamos a regalar tres paquetes de simon keys para todos ustedes que esperen el primer el siguiente vídeo mejor dicho del doctor jiri ahí viene este para que ustedes vean al final de ese vídeo del doctor jiri vienen las preguntas los primeros tres que logren aceptar las preguntas del doctor jiri y se llevan su paquete de simon keys incluye artemia incluye su sal incluye su alimento para sus hijos pues espero que les haya gustado la verdad es que fue algo muy piñatón le digo este vídeo pero fue muy padre la verdad yo me divertí yo estuve aquí y sobre todo me capitán en la media que estuvo conmigo todo el tiempo pues la verdad es que la pasamos súper bien pues cuídense mucho y ya tenemos nuestros simon keys y global drive para todos ustedes también cuídense bye 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 bye